El señor Campillo tiene la palabra. Señora presidenta de la Comisión de Educación y Deportes, señoras y señores diputados, señoras letradas, muy buenas tardes. Ante todo, permítanme que me presente, aunque ya lo ha hecho la presidenta. Mi nombre es Antonio Campillo Meseguer, soy catedrático de Filosofía y decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Murcia y presidente de la Red Española de Filosofía desde su fundación en 2012, a la que me referiré a partir de ahora con el acrónimo REF y en cuyo nombre, digamos, estoy esta tarde ante ustedes. La REF se creó hace cinco años con el fin de vertebrar a toda la comunidad filosófica española y coordinar a las diferentes asociaciones, fundaciones, instituciones docentes, centros de investigación relacionados con el ejercicio de la profesión filosófica. Actualmente reúne a la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, integrada por las 24 facultades que imparten el grado en filosofía en España, el Instituto de Filosofía del CSIC y más de 50 asociaciones filosóficas de distintos campos temáticos, niveles educativos y comunidades autónomas. Esto significa que la mayor parte de los profesores de enseñanza secundaria y de universidad, así como los investigadores y otros profesionales que trabajan fuera de las instituciones académicas, se encuentran agrupados en la REF. La REF cuenta con cinco comisiones permanentes de trabajo, entre ellas la Comisión de Educación, que se ocupa de los asuntos relacionados con la enseñanza de la filosofía en los niveles educativos de primaria y secundaria. Permítanme que les presente también a la persona que me acompaña esta tarde, en esta comparecencia, se llama Esperanza Rodríguez Guillén, es profesora de filosofía de enseñanza secundaria en el Instituto Margarita Salas de Majadahonda, Madrid, y preside la Comisión de Educación de la REF. Algunos de ustedes ya nos conocen a Esperanza y a mí porque, desde que se acordó constituir esta subcomisión, hemos emprendido una nueva ronda de entrevistas con los portavoces de educación de los distintos grupos parlamentarios, como ya hicimos en 2003 durante la tramitación de la LOMCE. Antes de entrar en materia, quiero agradecerles que me hayan invitado a comparecer en esta subcomisión para conversar con ustedes como representante de la Comunidad Filosófica Española, agrupada en la REF. Para cualquier ciudadano, es un honor y una responsabilidad hablar en esta Casa de la Palabra, que es el Congreso de los Diputados. Para un filósofo, el debate público es una parte esencial de su propio oficio. La tarea de pensar es inseparable de la tarea de comunicar con otros el propio parecer, porque no accedemos a la verdad en la soledad de nuestro retiro, sino en la conversación con nuestros semejantes, en la que aprendemos a escuchar y a razonar, a ser respetuosos con los demás y coherentes con nosotros mismos. Desde hace tres milenios, los filósofos han realizado esa doble tarea por cuatro medios, la enseñanza, la escritura, el debate público y los parlamentos democráticos. En la historia política y cultural de Occidente hay un vínculo muy estrecho entre el desarrollo del pensamiento filosófico y la formación de las instituciones democráticas, desde la Grecia y la Roma antiguas hasta las grandes revoluciones modernas con sus constituciones y declaraciones de derechos. Sí, señorías, este Congreso de los Diputados es una institución a un tiempo política y filosófica, un espacio público donde ustedes, como representantes de toda la ciudadanía, ejercen el oficio de la palabra con el fin de llegar a acuerdos comunes, a verdades compartidas, a leyes que puedan ser promulgadas, reconocidas y acatadas como justas. Así que, como ciudadano y como filósofo, en este lugar me siento como en mi propia casa. Iniciemos, pues, la conversación o, como suele decirse, vayamos al grano. Como ustedes saben, uno de los problemas fundamentales de nuestro sistema educativo ha sido la falta endémica de consenso político y social y, consiguientemente, la falta de estabilidad temporal de las leyes educativas. Pues bien, una de las materias que más ha sufrido esa falta de consenso y de estabilidad ha sido precisamente la filosofía. Cada vez que se ha emprendido la elaboración de una nueva ley educativa, la filosofía ha sido tratada como un chicle que se estira y se encoge, como un comodín del que servirse para crear nuevas materias e incluso como un arma arrojadiza en la confrontación política sobre la enseñanza de materias tan dispares como la religión, la educación cívica, la cultura científica o la historia de España. Por eso, con cada reforma educativa, toda la comunidad filosófica española ha tenido que movilizarse para defender la dignidad de nuestra profesión y la relevancia de la filosofía en la formación básica del alumnado. No obstante, a pesar de todos esos vaivenes y gracias también a esas movilizaciones del profesorado, afortunadamente los estudios de filosofía han mantenido una presencia relativamente estable en nuestro sistema educativo, sobre todo por medio de tres materias obligatorias, la ética de cuarto de ESO, la filosofía de primero de bachillerato y la historia de filosofía de segundo de bachillerato. La gran ruptura se produce en los años 2012 y 2013 con la elaboración y aprobación de la 11. Esta ley eliminó dos de las tres materias citadas, la ética de cuarto de la ESO, que pasó a ser una optativa alternativa a la religión, con el nombre de valores éticos, y la historia de filosofía de segundo de bachillerato, que pasó a ser también una optativa, entre otras muchas. Además, se eliminó la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que se impartía en eso y que en muchos centros se asignaba también al profesorado de filosofía y se reemplazó por la alternativa a la religión. Se dijo que la 11 iba a unificar el sistema educativo español y acabar con los 17 sistemas autonómicos, pero ha ocurrido exactamente lo contrario, al menos en lo que se refiere a filosofía. Debido a la falta de consenso político y social, ahora tenemos un variopinto mosaico, en el que 10 de las 17 comunidades mantienen la historia de filosofía como obligatoria, 5 en las tres modalidades de bachillerato, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura y, desde ayer mismo, el acuerdo de la Comunidad Valenciana, y otras 5 en una o dos modalidades de bachillerato, Aragón, Baleares, Cantabria, Región de Murcia y Rioja, mientras que las otras siete comunidades la mantienen como una optativa, entre otras muchas. Esta variedad se ha reflejado también en las nuevas pruebas de evaluación del bachillerato, que reemplazan las pruebas de selectividad. En algunas comunidades, el alumnado que ha cursado Historia de Filosofía puede examinarse de ella para mejorar su nota de acceso a la universidad, mientras que en otras no se le ha dado esa oportunidad. Por todo ello, desde la REF hemos recibido con una gran esperanza el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de crear esta subcomisión, porque creemos que ha llegado el momento de dar estabilidad a nuestro sistema educativo y alcanzar un amplio consenso social y político para adaptarlo a los grandes retos que nos plantea la sociedad global del siglo XXI. Una vez dibujado rápidamente el cuadro de la situación en la que nos encontramos a día de hoy, pasaré a exponer brevemente cinco argumentos que justifican la presencia y la relevancia a los estudios de filosofía en el sistema educativo. Primero, en las últimas décadas se ha impuesto la religión del mercado y de la tecnología, que pretende imponer en todo el mundo una concepción mercantilista y tecnocrática del conocimiento y de la educación. Para los creyentes de este nuevo credo solo vale como conocimiento lo que es susceptible de ser patentado y comercializado. Mi primer argumento se dirige contra esta nueva forma de barbarie que fue denunciada ya por Ortega y Gasset en la época de Entreguerras. Como dijo Antonio Machado, solo los necios confunden valor y precio. La filosofía como ejercicio libre del pensamiento y como diálogo pacífico entre diferentes puntos de vista es una parte consustancial de la democracia. Por eso la UNESCO le atribuye un papel fundamental en la formación cívica y cultural de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. En 1995 hizo pública la declaración de París en favor de la filosofía y editó el informe Filosofía y Democracia en el Mundo. En 2005 estableció el Día Mundial de la Filosofía. En 2007 editó el informe La Filosofía en una escuela de libertad y en 2009 publicó la Declaración de Santo Domingo sobre la enseñanza de la filosofía en América Latina y el Caribe. En esos documentos la UNESCO defiende que toda persona tiene derecho a la filosofía, es decir, a recibir una formación básica que le permita acceder al rico patrimonio del pensamiento filosófico y en caso de que lo desee adquirir también los conocimientos especializados necesarios para el ejercicio de la profesión filosófica. Eso significa que la filosofía debe tener un lugar propio en el sistema educativo, que debe ser denominada explícitamente como tal y que debe ser enseñada por un profesorado especializado, desde la educación primaria hasta la educación superior, porque sólo de ese modo se puede garantizar su transmisión generacional y su renovación permanente. La filosofía es una escuela de libertad porque educa a los niños y niñas como ciudadanos libres y responsables al proporcionarles cuatro tipos de formación. Uno, el uso riguroso del lenguaje y la comprensión de todo tipo de conceptos y problemas, lo que les ayuda a mejorar sus capacidades de razonamiento y comunicación. Dos, la conexión interdisciplinar entre los distintos saberes científicos, humanísticos y artísticos, necesaria para afrontar la complejidad del mundo contemporáneo. Tres, el conocimiento histórico de los grandes sistemas de pensamiento y de las diversas tradiciones culturales que siguen vivas hoy en las distintas comunidades humanas. Y cuatro, la conjunción inseparable entre el conocimiento, la moral y la sensibilidad, imprescindible para lograr un desarrollo personal pleno y equilibrado. Mi segundo argumento pretende cuestionar el tópico que establece una disyunción excluyente entre la formación cultural generalista y la instrucción especializada para el desempeño de una profesión. Hay quienes piensan que la filosofía es una parte de esa cultura general más o menos decorativa y, por tanto, prescindible si se pretende una instrucción profesional verdaderamente útil como objetivo prioritario del sistema educativo. De hecho, muchas reformas educativas en muchos países pretenden promover exclusivamente las llamadas materias instrumentales, en el caso del ALONCE, la lengua, el inglés, las matemáticas y la historia. O bien las llamadas materias STEM reunidas en este acrónimo inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues bien, debo decirles que este tópico es completamente falso. Los estudios de filosofía no sólo proporcionan una educación ético-política y un conocimiento histórico y cultural de los grandes sistemas de pensamiento, sino que también contribuyen a mejorar el rendimiento académico en todas las otras materias del currículum educativo, que son igualmente necesarias para contar con profesionales cualificados en las distintas ramas del saber. Para demostrarles que esta afirmación no es meramente retórica, sino que está basada en estudios empíricos y en datos estadísticos fehacientemente contrastados, me remitiré a dos documentos muy reveladores. El primer documento es un estudio realizado en el Reino Unido por la Education Endowment Foundation, que es una institución sin fines de lucro dedicada al fomento de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Esta institución realizó un importante experimento pedagógico durante un curso escolar con más de 3.000 niños de 9 y 10 años que cursaban sus estudios en 48 escuelas inglesas de educación primaria. Se seleccionó a 22 escuelas como grupo de control y en otras 26 escuelas se implantó la filosofía para niños, creada en la década de 1970 por el filósofo estadounidense Matthew Lindman. En una sesión semanal de 40 minutos, los niños podían practicar la reflexión en silencio, la formulación y recepción de preguntas, la atención a las opiniones de los demás, y así aprendieron a debatir sobre la verdad, la justicia, la amistad, el conocimiento. Pues bien, los niños que siguieron esas clases de filosofía mejoraron sus resultados en matemáticas y en lengua inglesa como si hubieran recibido dos meses más de enseñanza en esas materias. Y los niños con mayores carencias formativas dieron un salto aún más grande. Todos ellos mejoraron también en su capacidad para escuchar a los demás y trabajar en equipo. Como dijo la revista Quartz, enseñar filosofía a los niños los hace más inteligentes en matemáticas y en inglés. El estudio fue realizado por tres expertos en educación de la Universidad de Durham. Los autores llegaron a la conclusión de que la filosofía para niños debería implantarse en todas las escuelas de educación primaria del Reino Unido. De hecho, esta metodología docente se utiliza ya en unos 60 países de todo el mundo. El otro documento no se refiere a la educación primaria, sino a la universitaria. En Estados Unidos, todos los años se realizan unas pruebas para medir las competencias académicas de los graduados universitarios. Los resultados son utilizados para seleccionar los estudiantes de máster y doctorado. Pues bien, según un informe publicado en 2014 por la Asociación Americana de Filosofía, los graduados en Filosofía son los que obtienen los mejores resultados en las competencias lingüísticas y analíticas de todos los graduados universitarios. Y en las competencias de cuantificación se acercan a los resultados obtenidos por los graduados en Matemáticas, Física, Economía, Ingeniería, Química y Ciencias de la Tierra. Los documentos los tienen ustedes. Se los he pasado a la secretaria de la Comisión de Educación. Paso ahora al tercer argumento. También aquí pretendo cuestionar otro tópico bastante extendido. Se trata de la disyunción entre las ciencias y las letras. Es decir, la cultura científica y tecnológica, por un lado, y la cultura artística y humanística, por el otro. Esta disyuntiva, institucionalizada y reforzada desde hace décadas por las políticas públicas de educación y de investigación, fui denunciada ya por el físico y novelista inglés Charles Snow en su conocida obra Las dos culturas, de 1959. Como decía Snow, esta división nos incapacita para afrontar los grandes problemas del mundo contemporáneo. Su afirmación es más cierta todavía hoy. En este siglo XXI en el que hemos de enfrentarnos a los retos éticos y políticos derivados de las nuevas tecnologías digitales, la ingeniería genética y biomédica, los grandes riesgos ecológicos, los conflictos interculturales, etc. Por eso, científicos y pensadores como el biólogo Edgar Morin proponen una reforma educativa que asuma el nuevo paradigma de la complejidad en el que los diversos saberes científicos, humanísticos y artísticos deben complementarse para ayudarnos a comprender la condición humana en el marco de la nueva sociedad global. Pues bien, en ese nuevo paradigma de la complejidad, como dice el propio Morin, la filosofía debe ejercer un papel crucial debido a su capacidad para tender puentes entre las diversas disciplinas especializadas. Desde la Grecia Antigua hasta el presente ha habido filósofos que han sido también matemáticos, físicos, biólogos, médicos, historiadores, juristas, economistas, escritores, músicos. La filosofía no pertenece a las humanidades, ni a las ciencias, ni a las artes, sino que más bien proporciona a todos los seres humanos la capacidad para conectar las unas con las otras. Por eso debe ocupar un lugar central en la formación básica de todos los chicos y chicas. Les daré dos datos para que entiendan hasta qué punto la filosofía se encuentra en el centro de los grandes debates contemporáneos. Hace apenas dos semanas, los días 5 y 6 de mayo, se celebró en Murcia la final de la Cuarta Olimpiada Filosófica de España. Han participado 458 centros escolares de 16 comunidades autónomas y han resultado finalistas 65 estudiantes distribuidos en las cuatro modalidades de la Olimpiada, disertación filosófica, dilema moral, fotografía y vídeo. El tema de este año ha sido nuevas tecnologías e identidad humana. Pues bien, los 12 estudiantes premiados han demostrado una sorprendente lucidez a la hora de analizar los problemas de todo tipo que nos plantean las nuevas tecnologías. Y una importante editorial española se ha ofrecido a publicar los trabajos ganadores. Esto revela que el profesorado de filosofía de enseñanza secundaria está realizando una labor fundamental en la formación de los chicos y chicas del siglo XXI. El segundo dato es igualmente significativo. Del 13 al 15 de septiembre de este año va a celebrarse en Zaragoza el segundo congreso internacional de la red española de filosofía, con el título Las fronteras de la Humanidad. Se han seleccionado 400 comunicaciones distribuidas en 12 secciones temáticas y 20 simposios monográficos. Les daré el título de algunos de los simposios para que sepan ustedes en qué están pensando los filósofos españoles de hoy. Las migraciones y las fronteras de la justicia. Neuroética y neuroeducación, directrices para las éticas aplicadas. En tiempos de extrema amenaza, respuestas éticas y políticas a la crisis civilizatoria. Filosofía del nacimiento, repensar el origen desde las humanidades médicas. La humanidad vulnerada, violencia, globalización y género. Proximidades y lejanías entre la computación en la nube, la internet de las cosas y la experiencia de la vida. Estos son solo algunos títulos de los simposios. Como ven, la filosofía española está hoy más viva que nunca y muy atenta a los grandes retos que nos plantea el mundo contemporáneo. Esto me lleva al cuarto argumento, que es también el cuestionamiento de otro tópico. En este caso, el tópico de que en España no hay una tradición filosófica propia como en otros países europeos. Una vez más, se trata de una falsedad. Me limitaré a recordar el último siglo y medio. Con los crausistas y la institución libre de enseñanza, surgió en España una generación de intelectuales conectados con las grandes corrientes del pensamiento europeo. Es cierto que la guerra civil, el franquismo y el exilio causaron una profunda herida en esa tradición. Pero desde la década de los 60 y sobre todo en las últimas décadas, coincidiendo con la recuperación de la democracia, hemos contado con una nutrida y muy brillante generación de filósofos y filósofas que han vuelto a conectar el pensamiento filosófico español con las grandes corrientes intelectuales de la sociedad global. Por eso, en el segundo congreso de la REF al que me he referido antes, uno de los simposios estará dedicado a homenajear a nueve miembros destacados de esa generación. Además, los filósofos y filósofas de la etapa democrática española no sólo han desempeñado su labor en el ámbito docente o académico, sino que también han cultivado lo que Kant denominó la filosofía mundana, es decir, la reflexión sobre los acontecimientos del presente, sean los asuntos más cotidianos o los grandes problemas de nuestro tiempo. En este sentido puede decirse que han contribuido a enriquecer los debates de la opinión pública española. Les invito a ustedes a que consulten la lista de los Premios Nacionales de Ensayo que se vienen concediendo de manera casi ininterrumpida desde 1975. Más o menos la mitad de los premiados han sido filósofos o filósofas. Y con esto llego al último y quinto argumento, la necesidad de promover el pensamiento español en el resto del mundo. Se habla mucho de la marca España, sobre todo para referirse a las grandes empresas del IBEX y a algunos sectores económicos muy bujantes en el ámbito de la exportación. Se habla también del español como una de las lenguas globales, con el inglés, el chino y el árabe. Y se pide al Instituto Cervantes que potencie en el extranjero el conocimiento de la lengua castellana y de las otras lenguas cooficiales. Sin embargo, sorprendentemente, se desconoce la importancia del pensamiento filosófico que se hace en España y su repercusión cada vez mayor en otros países del mundo, especialmente en el ámbito cultural iberoamericano. Hace apenas un mes, los días 19 y 20 de abril, se celebró en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía el primer encuentro de la Red Iberoamericana de Filosofía. A ese encuentro asistimos 21 representantes de asociaciones nacionales e internacionales de filosofía de 13 países iberoamericanos. Y de manera consensuada aprobamos la Declaración de Salvador en favor de la filosofía, cuyo último punto dice así. Las asociaciones filosóficas firmantes de la presente declaración nos comprometemos a trabajar de manera coordinada en favor de la filosofía y para ello acordamos crear la Red Iberoamericana de Filosofía con un triple objetivo. Defender en todo el ámbito territorial iberoamericano la presencia de los estudios de filosofía en el sistema educativo. Cooperar en la organización de los congresos iberoamericanos e interamericanos de filosofía y promover en todo el mundo la creación y difusión del pensamiento filosófico en español, en portugués y en las demás lenguas minoritarias del ámbito cultural iberoamericano. Estos cinco argumentos que les he expuesto de manera muy breve creo que son suficientemente convincentes para justificar las cuatro propuestas que voy a formular a continuación y con las cuales concluiré mi exposición. Una, el pacto de estado social y político por la educación debería incluir el diseño de un currículum básico para todo el sistema educativo no universitario que sea al mismo tiempo estable en el tiempo y flexible en los contenidos. Segundo, en ese currículum básico debería ser incluida la filosofía denominada como tal y reconocida como una de las materias comunes para todo el alumnado de primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato. Tercero, más concretamente debería incluirse un ciclo formativo en filosofía secuenciado durante los tres últimos cursos de la enseñanza secundaria, cuarto de su primero y segundo bachillerato, de manera análoga a lo que sucede en otras materias comunes como lengua, matemáticas o historia. Esa secuenciación permitiría dos cosas muy importantes. Primero, ofrecer una formación filosófica inicial al alumnado de eso que no vaya a cursar el bachillerato. Segundo, ofrecer al resto del alumnado la posibilidad de adquirir de manera progresiva las diversas competencias filosóficas, lógico-argumentativas, ético-políticas, epistemológicas, antropológicas, históricas. Y último, cuarto y último punto, cuarta y última propuesta, en la educación primaria debería incluirse la filosofía para niños para que los niños y niñas puedan aprender a reflexionar, argumentar, escuchar a los otros, trabajar en equipo y ejercitar el pensamiento en sus diferentes dimensiones cognitiva, ética, estética, etc. Como dijo el gran filósofo francés René Descartes, vivir sin filosofar es como tener los ojos cerrados y no querer abrirlos jamás. Señoras y señores diputados, muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para responder a las preguntas que quieran plantearme. Muchas gracias, señor Campillo, por su intervención. Y ahora, a continuación, van a tomar la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Gómez García tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Campillo, por su comparecencia y bienvenido, como decía, a esta que es su casa, como usted decía, en la comparecencia. Desde Ciudadanos compartimos la importancia que tiene la filosofía, la importancia que tiene la oratoria, el pensamiento crítico y el pensamiento abstracto. Por ello, nos preocupamos y queríamos hacerle alguna pregunta, ya entrando un poco en detalle de lo que ha sido su exposición. Queríamos preguntarle que si creen que sería conveniente introducir contenidos de filosofía en lo que es la asignatura de ética actualmente de cuarto de ESO. También, si creen que habría que modificar los contenidos que se imparten actualmente en las asignaturas de filosofía. Y si es así, si lo creen conveniente, en qué aspectos habría que modificar, por dónde tendría que ir esa modificación. En fin, que nos concreten un poco por dónde tendría que ir la filosofía del futuro. Digamos cómo se tendría que impartir esa filosofía también para hacerlo más atractivo al alumno y para hacerla igual que tenga más aplicable para el futuro de ese alumno. Y también, por último, y con esto ya termino, sobre la última propuesta que nos hacía, la cuarta de la filosofía para niños. Me gustaría que nos concretase un poco más, cómo se desarrollaría la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez García. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, el señor Sánchez Serna tiene la palabra. Gracias, presidenta. Y agradecer también la ponencia brillante del profesor Campillo, que ha sido, creo que, una defensa razonada, pero también, ciertamente, apasionada de la filosofía. La filosofía, y tengo que reconocer que tengo estudios en filosofía, es una cosa paradójica, decía Aristóteles, porque aquel que quiere negar su objeto, aquel que quiere negar su función, siempre, decía Aristóteles, termina haciendo filosofía. Es decir, para negar la filosofía uno tiene que hacer filosofía. Parece, en cambio, que el legislador en España no tuvo esa necesidad para justificar esa erosión progresiva de los estudios de filosofía en el sistema educativo español. La filosofía como asignatura en los estudios obligatorios y en el bachillerato viene siendo cuestionada desde hace bastantes años. Yo recuerdo una manifestación en Madrid, en el año 2005, donde veníamos con pancartas que decían «pienso, luego estorbo», a raíz de la tramitación también de la ley socialista de la LOE se puso en cuestión el papel de la filosofía en la educación secundaria y en el bachillerato, pero, sin duda, la peor parte nos la hemos llevado con la ONCE. La ONCE, efectivamente, se ha dicho, elimina dos de las tres materias obligatorias que venían componiendo el ciclo completo de los estudios de filosofía en la educación secundaria y deja solamente una materia troncal, la filosofía de primero de bachillerato. Con estas medidas no solamente se han recortado dos terceras partes del currículo en filosofía, sino que se han contradicho también los objetivos de la reforma de la ONCE, porque con la eliminación de las diferencias formativas, el objetivo era la eliminación de esas diferencias formativas entre las diferentes comunidades autónomas y ahora también, como ha relatado el profesor Campillo, nos encontramos con un mapa completamente desestructurado donde algunos chicos y chicas van a poder estudiar historia de la filosofía, como una asignatura troncal y otros no. Estamos, por tanto, ante el recorte más duro e injustificado que sufren los estudios de filosofía en toda la historia democrática, lo que destruye lo que ha sido uno de los pilares básicos del sistema educativo español durante las tres últimas décadas. La reducción de las horas lectivas en filosofía va en sentido contrario a las recomendaciones de la UNESCO, que asegura que la filosofía es imprescindible para preparar a las personas para asumir sus responsabilidades ante las grandes cuestiones del mundo contemporáneo. No se trata, por tanto, de una mera queja corporativa para que los profesores de filosofía no perdamos nuestro trabajo. Se trata de algo más importante. Se trata de decidir el modelo de educación que queremos. Y pocas veces en esta subcomisión hablamos de para qué educar. Y no estamos ante un debate extraño o, si se quiere, metafísico. Se trata de un modelo educativo que cumpla con el artículo 27.2 de la Constitución vigente, que dice que el modelo educativo, que la educación en España, tiene que tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y, en este desarrollo de la personalidad humana, supongo que me reconocerán que la filosofía, pero también la literatura, también la música, son expresiones fundamentales de esa personalidad humana. En cambio, ningunear la filosofía, como se ha hecho con la LOMCE, da un mensaje preocupante. Viene a decir que a esta ley le importa poco ocuparse del lado, digamos, crítico, humanístico de la formación, directamente no crematístico, pero que es el lado que nos permite tener criterios, ideas, afán crítico, curiosidad, el que nos permite, por ejemplo, estar en este Congreso compartiendo y actualizando ideas como soberanía, derecho, división de poderes o libertad. La LOMCE, en este sentido, es puro vacío, es puro presente, ya que pretende una sociedad que busca mano de obra de un perfil muy concreto y todas aquellas asignaturas que buscan la formación de la ciudadanía como sujetos pues resultan o parecen inservibles. Esta perspectiva significa minimizar la enseñanza del pensamiento crítico y empobrecer la democracia, imponer un modelo social de individuos sumisos, socavar ese ideal de democracia en el que una ciudadanía crítica gobierna su vida de una manera libre y activa y cuestiona permanentemente el ejercicio del poder y de las normas que rigen la sociedad. Lo que se olvida con demasiada frecuencia por parte de algunos legisladores o expertos en educación es que durante los años de la educación obligatoria, los años del bachillerato, los estudiantes no solo aprenden unas materias con las que encontrar un trabajo, sino que se forman como personas. Por otra parte, esta disminución de las horas docentes de filosofía de las que venimos hablando también ha repercutido y está repercutiendo en las facultades de filosofía y en el propio sistema universitario, ya que se ve seriamente mermada la demanda de profesionales de la filosofía, lo que conducirá y está conduciendo en poco tiempo a un deterioro de su estudio e investigación y, a la postre, a su presencia crítica y orientadora en nuestra vida individual y comunitaria. Por tanto, compartimos las conclusiones del profesor Campillo cuando dice que es crucial mantener como materia común la historia de la filosofía, puesto que la ética de cuarto de la ESO y la historia de la filosofía del segundo de bachillerato junto con la filosofía del primero constituyen un ciclo formativo completo y coherente, análogo de otras materias básicas como son la lengua, las matemáticas y la historia y, como tal, forma parte de nuestro sistema educativo y así ha formado parte durante los últimos treinta años. El pacto educativo, por tanto, creo que debe reparar el daño que se ha causado hasta ahora a los estudios de filosofía y reconocer la presencia educadora de la filosofía en la sociedad. Sin ella, los alumnos apenas llegarán a comprender un legado cultural sin el cual, como decía antes, es imposible entender la idea propia de este Congreso o de la división de poderes. Efectivamente, las nuevas generaciones merecen una formación a la vez científica, reflexiva y ética que les permita comprender los fundamentos ideales y normativos de nuestra sociedad para, de este modo, mejorar su capacidad de argumentación, comprensión y capacidad de valoración de ideas y valores. En definitiva, su capacidad para formar ciudadanos ilustrados que hagan posible y sostengan una sociedad democrática. No voy a formular ninguna pregunta concreta al profesor Campillo, creo que ha hecho una intervención bastante clara. Quería, con esta intervención, también manifestar la voluntad del grupo Unidos Podemos en Común Podemos en Podemos para reparar, digamos, este daño a la materia y al ciclo de filosofía. Gracias. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Por el nuevo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Gémenes Tortosa. ¿No? Señor Cruz. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero empezar felicitando al grupo Unidos Podemos por el acierto en invitar al doctor Antonio Campillo. El portavoz del grupo parlamentario y el propio compareciente sabe que, si por cualquier razón ellos no lo hubieran hecho, lo hubiéramos hecho nosotros con muchísimo gusto. Me parece un acierto, en primer lugar, por la representatividad del compareciente. Creo que, efectivamente, la sociedad que él preside, la Red Española de Filosofía, es la sociedad más representativa de la comunidad filosófica, pero además de ser representativa, digamos, cuantitativamente, también lo es cualitativamente. Creo que el acierto de sus planteamientos está ayudando extraordinariamente a los filósofos y las filósofas de este país. Me alegro, por supuesto, que el compareciente esté a favor del pacto y le felicito por, digamos, el ejercicio de filosofía que ha hecho hoy aquí. No sé si decir de filosofía o con una especie de guiño cómplice, decir de metafilosofía. En todo caso, ha sido un ejercicio, a mi juicio, extremadamente brillante y yo quiero manifestar mi acuerdo con todas sus tesis. Me interesa especialmente su insistencia en la idea del ciclo formativo. Creo que esto es extremadamente importante y creo que hay que tomarlo en consideración. No estamos hablando del enésimo, qué hay de lo mío, a ver si podemos meter mi asignatura, etcétera, etcétera. Sino que estamos hablando de una cosa mucho más seria y mucho más trascendente que eso. También me ha interesado, y si le parece al compareciente hacer alguna referencia a eso, que creo que ya se le ha invitado a hacerla, esta idea del currículum flexible. Cómo entender lo de la flexibilidad en filosofía, que de alguna manera creo que también resonaba cuando ha hecho referencia a la adecuación a los recorridos. Creo que esto es algo que quizá valdría la pena, si le apetece que dijera algo, porque efectivamente, digamos que hay, a mi juicio, buenas y malas, o no tan buenas, maneras de defender la filosofía o lo filosófico. Y creo que el compareciente ha hecho referencia a esto. O sea, hay maneras de defender la filosofía bien intencionadas, pero que a lo mejor terminan dando una imagen de la filosofía que no es la adecuada. Por ejemplo, la cuestión esta de identificar genéricamente con un cierto humanismo a la filosofía. O una de las últimas modas, que supongo que también es bien intencionada, de hablar bien de la filosofía a base de decir que en este momento hay empresas tecnológicas punta muy interesadas en contratar filósofos. Bueno, a lo mejor eso a alguien le… Esto es una cosa que ha aparecido en las últimas semanas en los periódicos, que resulta que, en fin, empresas de Silicon Valley contratan filósofos. Y como si esto estuviera definiendo algo así como la nueva tarea de la filosofía en el futuro. En fin, se agradecen las buenas intenciones, pero yo estoy convencido que el empresario de Silicon Valley que contrata a un filósofo para que se lo cuestione todo, en el momento en el que el filósofo se cuestionara, por ejemplo, la propiedad de la empresa de Silicon Valley, ya dejaría de gustar. Es decir que, en fin, todo, pero no demasiado probablemente. Pero bueno, está bien. Pero yo creo que la especificidad el compareciente la ha señalado bien. En el fondo, de lo que se trata es de que la filosofía nos ayuda a hacernos las preguntas difíciles, no las preguntas obvias. Aquello que decía Adorno, ¿no? Cuando le decían, ¿para qué sirve la filosofía? Para preguntarse el valor de la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Por qué para usted es tan importante que sirva? Preguntémonos por esto. Este es, digamos, el plan en el que se coloca. Obviamente, aparte de hacerle alguna pregunta o este simulacro de pregunta que le he hecho sobre la flexibilidad, me cuesta mucho preguntarle nada más, porque, como se puede imaginar, mi acuerdo es profundo con todo lo que ha dicho. En todo caso, creo que en alguna de sus afirmaciones iniciales, que a lo mejor alguien apresuradamente podría considerar que eran afirmaciones, bueno, digamos un punto retóricas a propósito del valor de la filosofía, etcétera, creo que se contenían elementos extremadamente importantes. La idea de que hemos de aprender a dialogar y que probablemente este aprendizaje hoy es más urgente que nunca, entre otras cosas, porque se ha puesto especialmente cuesta arriba el dialogar, entre otras cosas, porque muchas cosas que saludamos como novedades y saludamos como novedades positivas, a lo mejor no nos están facilitando el diálogo, a lo mejor muchas de las novedades tecnológicas, por ejemplo, las redes sociales, en muchas ocasiones, como usted sabe, en vez de facilitar la creación de ámbitos de diálogo, lo que fomentan es la creación de espacios de reafirmación en los que los individuos se encuentran exclusivamente con los suyos y se encuentran allí para cargarse de razón, no para dialogar, en este momento hablar de diálogo es algo muy importante, igual que hablar de razonamiento y argumentación en un momento en el que técnicamente a mucha gente le cuesta argumentar porque en 140 caracteres no le cabe un argumento y no le cabe un razonamiento. Por ejemplo, aprender a esto es extremadamente importante porque se ha puesto, insisto, muy cuesta arriba y sobre todo se ha puesto muy cuesta arriba incluso aquí, ¿por qué no decirlo?, el diálogo. Porque el diálogo en definitiva, como usted sabe bien porque hemos compartido muchas lecturas, es esa situación de extraordinario valor, extremadamente difícil, casi peligrosa, casi una aventura, en la que corremos el riesgo de cambiar de opinión, en la que nos atrevemos a correr el riesgo de cambiar de opinión. Esta es una situación muy difícil, incluso en esta casa, incluso en esta casa, porque, ¿por qué no decirlo?, cuando estamos en el Pleno y el representante de nuestro grupo parlamentario levanta uno, dos, tres dedos, ese no es el ejercicio, por así decirlo, más emblemático del diálogo y de la deliberación. Es más bien un ejercicio, ¿por qué no decirlo?, de obediencia. Entonces, aprender a dialogar, incluso aquí, es algo que todos necesitamos. Por eso, todos necesitamos a ustedes, los filósofos. Gracias. Muchas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Clavel. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Campillo. Buenas tardes y quiero felicitarle y agradecerle su exposición, que se lo digo de todo corazón. Me ha parecido brillante, simplemente brillante, porque la verdad es que nos ha hecho ver muchísimas cosas que posiblemente teníamos allá aparcadas. Y dicho esto, quisiera retrotraerme, si me lo permiten, pues a una parte de nuestra historia más reciente, finales del siglo pasado, del siglo XX, principios del presente, del presente siglo. Efectivamente, fue un gobierno, un gobierno de la nación, del Partido Popular, en aquella época, la que impulsó grandemente la defensa de las humanidades. Ya sé que usted no quiere encasillar la filosofía, y lo ha explicado así uno de sus pilares o argumentos, la filosofía dentro de este conjunto de humanidades, la considera, que comparto, comparto plenamente su ejemplo, considera la filosofía como una materia transversal, si me permite el concepto, transversal, que sirve como nexo de unión de todas las materias, de todas las áreas, rompiendo incluso esa barrera histórica de ciencias y letras. Yo me considero una persona de letras, y hemos sufrido, vivido o convivido siempre con esa distinción entre los de ciencias y los de letras. Y posiblemente el puente que una, pues tanto una parte del río como la otra, una orilla con la otra, sea posiblemente la asignatura o el área de filosofía. Pues bien, como le decía, fue en aquellos años cuando se potenció claramente la formación humanística, y permítame que introduzca la filosofía dentro de este conjunto global de las humanidades, y de aquel debate surgió, sin embargo, el grupo de trabajo que presidido por el exministro Ortega y Díaz Zambrona, que fue el que elaboró un valioso dictamen sobre las enseñanzas de las humanidades en la educación secundaria, con recomendaciones para que dichas enseñanzas alcanzasen el más alto nivel de calidad. La filosofía, dentro de este conjunto, se consideró ya en su época que proporcionaba al alumno el conocimiento de la tradición conceptual de la que deriva la riqueza cultural, usted ha llamado pensamiento político europeo u occidental, que también me podría valer ese término. Y yo le añadiría, porque efectivamente podemos considerar que tres pilares son los que sustentan nuestra sociedad actual, nuestro pensamiento actual. Uno de esos tres pilares, por supuesto, es la filosofía clásica, concreta y especialmente la filosofía griega. El segundo podría ser perfectamente el derecho romano, que es el segundo pilar que sustenta nuestra sociedad o nuestra forma de vivir de manera occidental el mundo y la vida. Y el tercero, junto a la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, que son los tres estandartes que posiblemente originaron lo que hoy conocemos como Europa, como el viejo continente. Bien, sin menoscabo del resto de las enseñanzas y con una visión integradora, por supuesto, de los saberes y una concepción flexible de las diversas materias, las humanidades quedaron debidamente potenciadas a lo largo de todo el literario formativo, estoy hablando de aquellos años, no de la actualidad, y particularmente en el bachillerato. Dicho esto, señor Campillo, efectivamente yo soy muy autocrítico y hay que hacer autocrítica. Y estamos hablando que tenemos que llegar, o estamos en la necesidad, en la urgencia, en la obligatoriedad de poder llegar a un pacto educativo que perdure durante años y no esté a la expensa del cambio del color político del gobierno de la nación. Por eso, insisto, y me gusta hacer autocrítica, no lo digo por usted ni por mucho menos, pero aquí en esta serie de comparecencias, llevamos unas cuantas y otras tantas que nos quedan todavía en esta subcomisión creada para tal hecho, para tal finalidad, que es el pacto educativo, el Partido Popular no va a poner ningún inconveniente, ninguno, reconociendo, como usted ha dicho, que solamente se queda la asignatura de filosofía de primer de bachillerato, que se elimina la de cuarto de la ESO, que se elimina la historia de la filosofía, y le hablan un filósofo, le habla un historiador, pero bueno, pero si me permite, por eso entro en ese cajón de humanidades. Pero, efectivamente, desapareciendo esas asignaturas, y lo reconocemos, y damos por hecho que debe haber un cambio en la ordenación académica que mejore, que potencie la asignatura de filosofía en sus diferentes variedades, no solamente en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato, sino también en la primaria, como usted ha dicho, y me ha llamado muchísimo la atención lo de impartir esas clases de filosofía en primaria, que me parece muy bien, sabe usted que en primaria existen tres ciclos, muy diferenciados, de dos en dos cursos, cada uno de ellos, no tiene nada que ver el primero de primaria con el sexto de primaria, me gustaría que incidiese en qué consistiría, porque vemos positivo, en qué consistiría impartir esas clases de filosofía en la primaria, al igual que también, otra pregunta que le hago, es, usted ha comentado, no solamente en filosofía, en cualquier materia que impartamos, pues en secundaria, los profesores, en mi caso, historia, ¿cuál de los modelos, de los 17 modelos educativos que puede haber en toda España, correspondientes cada uno, me imagino, a cada comunidad autónoma, ¿cuál de ellos, centrándonos en filosofía, por supuesto, considera que es el mejor o que a nivel nacional se podría adaptar los mínimos, aunque fuesen los mínimos, para tener ya algún modelo a seguir? Y, por supuesto, la última pregunta, señor Campillo, es también muy fácil. Hemos hablado de educación secundaria obligatoria, hemos hablado de bachillerato, hemos hablado de primaria, pero a veces nos dejamos aparcado o abandonado también otra formación educativa que cada vez está cogiendo más peso, que cada vez está siendo más demandada por muchos estudiantes, que son los módulos formativos, porque normalmente el que estudia cuarto, normalmente, no siempre, estoy generalizando, el que estudia cuarto de la ESO es con mucha probabilidad, no toda, pero mucha probabilidad para pasar a bachillerato y de bachillerato a cursos universitarios, a la formación universitaria. Y dejamos siempre aparcados o abandonados los módulos formativos que posiblemente tengan una finalidad diferente. Pero si estamos hablando y estamos aquí comentando de crear esas personas, de crear esos pensamientos libres y preparados y formados, ¿cómo podemos enfocar hacia ese colectivo de estudiantes también la asignatura de filosofía? Y finalizo ya, señora presidenta, agradeciendo de nuevo al señor Campillo, insisto, y no se lo digo por quedar bien. Me ha parecido brillante su exposición aquí hoy y le digo ya que el Partido Popular y el Grupo Popular en el Parlamento no pondrá ningún inconveniente para llegar a un posible acuerdo, que esperemos que así lleguemos, en cuestión de la filosofía. Muchísimas gracias. Gracias, señor Calabé. Ahora, terminadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, el señor Campillo tiene la palabra para responder a las cuestiones planteadas. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Y, por supuesto, muchas gracias a los señores diputados que me han planteado algunas cuestiones y que han valorado, digamos, mi exposición. Por supuesto, he olvidado comentarlo en la presentación. Quiero agradecer al Grupo de Unimos Podemos la propuesta de que compareciese aquí esta tarde ante ustedes. Voy a seguir el orden de las intervenciones. El señor Gómez García, del Grupo Ciudadanos. Bueno, me preguntaba por los contenidos de filosofía en ética y en las otras materias y por el tema de filosofía para niños se ha leído varias veces, o sea que lo responderé, digamos, unitariamente. Bueno, es que nosotros, precisamente, esa es una de nuestras quejas. ¿Qué ética ha cambiado de nombre? Ahora mismo no se llama ética. Bueno, ahora mismo, ahora ya se llamaba antes, en la ley anterior, educación ético-cívica. O sea, ha ido cambiando de denominación. Esa era una de nuestras quejas. El que se utilicen las materias de filosofía como un comodín, como un chicle para reordenarlas. Por eso la UNESCO dice, esto no es baladí, que se denomine filosofía. La ética es una parte de la filosofía, desde Aristóteles, desde la ética aristotélica. Es una parte de la filosofía. Entonces, por eso incluso nosotros, nosotros tenemos elaborada una propuesta. Evidentemente, yo aquí en 20 minutos o 30 minutos no puedo desarrollar una propuesta detallada del currículum. Y además creo que no sería tampoco conveniente. Creo que eso, en su momento, digamos, deben formarse comisiones redactoras de los currículum. Se han hecho generalmente con las leyes educativas. Lamentablemente, con la 11 no se hizo, pero en todas las leyes precedentes, bueno, cuando había que confeccionar el currículum, pues el ministerio, digamos, nombraba una serie de especialistas, tanto de secundaria como de universidad, seis o ocho o diez personas para confeccionar los currículum y que fueran, digamos, relativamente consensuados por los distintos miembros de esas comisiones. Entonces, nosotros, como REVE, estamos evidentemente dispuestos a colaborar con el ministerio, con la Administración Pública, con las comunidades autónomas, a elaborar esos currículum cuando llegue el momento. Pero le decía, nosotros, en la propuesta que hemos elaborado y que la tienen ustedes, he enviado a la –se me ha olvidado, creo decirlo– a la secretaria de esta comisión, aparte del texto de mi intervención, una serie de documentos como los que he citado a lo largo de la exposición y, entre ellos, un documento que elaboró la REVE en 2013 sobre la enseñanza de la filosofía en el sistema educativo no universitario. Es decir, es un documento mucho más detallado donde especificamos ya. Y entonces, una de nuestras propuestas era justamente que porque la filosofía no es una asignatura, es un ciclo formativo, con esto contesto también al señor Cruz, como lengua, como matemáticas. Matemáticas se llama matemáticas, aunque un año se dé álgebra, otro año se dé geometría o historia, aunque año se dé historia de España o historia universal. Es decir, justamente se marca el carácter de ciclo de una forma, o lengua, porque transita, digamos, por varios cursos, aunque los contenidos de cada curso, evidentemente, son diferentes, porque se supone que el chico va adquiriendo, primero tiene que saber a sumar, restar, multiplicar, luego quebrado, luego álgebra, luego no. Hay una secuenciación de los contenidos en el ciclo formativo, aunque la materia se llame siempre matemáticas, o lengua, o filosofía. Es decir, filosofía, en el caso de cuarto de la ESO, digamos, filosofía uno sería, podría ser, digamos, o predominar en esa filosofía uno los contenidos éticos, ¿no?, de reflexión ética, de análisis de los distintos sistemas éticos, de los problemas que plantea. En un segundo curso podría tener más peso a los debates de carácter lógicos, epistemológicos, antropológicos, y en el tercer curso, digamos, la dimensión histórica del pensamiento filosófico. Eso sería cuestión de establecer una secuenciación, digamos, razonable con respecto a la propia evolución de los chicos, ¿no? Pero, claro, para eso hay que comenzar por reconocer que tenemos que incluir en el currículum ese ciclo formativo. A eso me refiero, ¿no?, que los contenidos tienen que estar secuenciados. Entonces, en cuarto de la ESO, hasta ahora, ha sido eminentemente ética, pero los profesores de ética, cuando se encuentran el primer día de clase con los chicos, tienen que empezar a darles dos nociones muy básicas de filosofía. O sea, la ética de cuarto es una especie de introducción en la filosofía, aunque luego los profesores se centran, de hecho, en ética, ¿no?, como una rama o una parte de la filosofía. Y en segundo de bachillerato se centran fundamentalmente en la historia, en la dimensión histórica, ¿no? Con respecto a filosofía para niños, y esto también contesto algunas de las… Bueno, esta es una metodología que tiene ya prácticamente 40 años, quiero decir, que es una metodología docente, muy acreditada. No se trata de explicar a Platón, ni a Kant, ni a Descartes, ni a los niños en absoluto. Es una metodología docente de aprender a pensar, que fue diseñada por este filósofo, Matthew Lehmann, de orientación pragmatista en Estados Unidos, que está basada en relatos, en novelitas pequeñas. Se comienza aproximadamente con niños de 5 años hasta 17, 18 años, o sea, todo el ciclo formativo. Son pequeños relatos donde hay personajes y donde se plantean problemas, situaciones. Entonces, ese es como el material didáctico a partir del cual los niños en clase… Es una metodología muy activa, es decir, forman lo que se llama una comunidad de investigación. El profesor no da lecciones magistrales, sino que hace como Sócrates, ¿no? La mayéutica. Es decir, enseña a los niños a hablar en público, a expresarse, a responder preguntas, a hacerse preguntas unos a otros. Es decir, es una metodología muy activa. Y es sorprendente como los niños de 6 o de 7, 8 o 10 años son capaces de preguntarse, pues eso, por la muerte, por la vida, por la verdad, por la justicia, por lo… ¿no? Entonces, es una metodología muy eficaz, muy eficaz. De hecho, en España muchos maestros y maestras la utilizan ya. Filosofía para niños es una asociación internacional que da cursos de formación para profesores, para maestros. Entonces, los maestros que les interesa esta metodología, digamos, la aprenden, ¿no? Cuentan con ese material didáctico y la implantan en sus clases de la escuela, ¿no? Lo que ocurre es que es una metodología, bueno, digamos, por así decirlo, que se implanta voluntariamente por parte de los maestros interesados. No está institucionalizada en el sistema educativo español, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que se reconozca justamente la importancia educativa de esa metodología docente, ¿no? Le llamamos filosofía para niños, le podemos llamar aprender a pensar, le podemos llamar como queramos, pero es una metodología que fundamentalmente inicia a los niños en el ejercicio del pensamiento, de la conversación, del escuchar al otro, del trabajo en equipo. Claro, por eso produce rendimiento, en cualquier disciplina. Luego son niños, cuando tienen clases de matemáticas o de lengua o de historia, están más activados intelectuales, es decir, tienen una capacidad, adquieren unas capacidades intelectuales que son transversales a las distintas materias. Esa es la gran potencialidad que tiene la filosofía para niños, ¿no? O sea, esta metodología. Bien, lo del ciclo formativo creo que lo he respondido y lo del currículum flexible es que creo que los legisladores tienen una tendencia a cerrar los currículum, ¿no? A hacer unas listas como las listas de los reyes jodos, ¿no? Es decir, hacer unas listas de temas, de materias, de autores, de tal, excesivamente prolijas y rígidas y creo que tenemos que ir a un sistema educativo, a una reforma educativa que no predetermine tanto, ¿no? Los contenidos, que deje cierto margen a los centros, a los profesores. Es decir, que, hombre, traza unas líneas básicas, traza unas líneas básicas de lo que un niño debe aprender, por ciclos, etcétera. Pero, por ejemplo, si queremos que haya mucha más... Yo creo que he defendido aquí que la filosofía tiene que ser transversal. Los profesores, de hecho, en los institutos, los profesores de filosofía, a veces trabajan en proyectos con el de física, con el de biología, con el de literatura, ¿no? Y hacen proyectos conjuntos, ¿no? Pues sobre ilustración o sobre el evolucionismo o sobre tal. Pues, hombre, pues es bueno dejar a los centros, a los profesores que, digamos, determinados contenidos los diseñen justamente de manera transversal, que permitan la colaboración entre unas materias y otras, lo que ahora se llama trabajar por proyectos, ¿no? De hecho, hay ya colegios que incluso han adoptado esa metodología de trabajo por proyectos. Entonces, no es que desaparezcan las materias, pero ya no son compartimentos estancos las materias, sino que a los niños se les plantea un tema, pues, qué sé yo, ¿no? Las migraciones o el cambio climático o lo que sea, ¿no? Y entonces, las distintas materias, biología, historia, filosofía, colaboran en que el niño investigue sobre ese problema y vea justamente las distintas caras que tiene ese problema, ¿no? Edgar Moren se refiere a eso, es decir, es que a los niños tenemos que enseñarles, bueno, pues, por ejemplo, el cambio climático tiene cuestiones de geología, de química, de física, de biología, de economía, de sociología, de historia, centrándose en un problema, el niño puede aprender contenidos de varias disciplinas, ¿no? A eso me refiero yo creo que el legislador tiene que confiar más en el profesorado. Si hacemos una buena selección de profesorado, no tiene sentido que luego no nos fiemos de los profesores. Si seleccionamos al profesorado y creemos que lo hemos seleccionado adecuadamente, luego tenemos que darle cierto margen de confianza, ¿no?, para gestionar los contenidos. En el caso de filosofía, como he dicho antes, no creo que yo deba presentar aquí un currículum, sino que manifestar nuestra disposición como Red Española de Filosofía a que, en el caso de que se establezca un currículum básico, nosotros estamos dispuestos a colaborar en la confección, por supuesto, en la actualización de la revisión. Nosotros no queremos mantener el currículum tal y como está, ¿no?, o que estaba en las leyes anteriores. Entendemos que tiene que actualizarse, pero que se nos dé la oportunidad, que se nos dé la oportunidad. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad también en el caso de segundo y bachillerato. Nosotros ya hablamos cuando se estaba tramitando la ONCE con el Grupo Parlamentario del Partido Popular, estuvimos hablando con Sandra Moneo, recuerdo, Esperanza y yo estuvimos en él. Entonces, hablábamos de la posibilidad de que la historia de filosofía se remodelase como historia de filosofía y de la ciencia porque entendíamos que para los estudiantes de ciencias era muy importante conocer cómo se hizo la evolución científica, cómo surgió el evolucionismo, es decir, cómo encajar las distintas disciplinas, biología, física, matemáticas, con la historia del pensamiento. Porque para ellos eso… De hecho, teníamos una carta de la Sociedad Española de Historia de Medicina, diciendo, ¿cómo es posible que desaparezca la historia de filosofía si para nosotros es fundamental? Es decir, a eso me refiero, la flexibilidad es que permitiría adaptar ese mismo currículum a alumnos de humanidades, a alumnos de ciencias de manera diferenciada. Bueno, creo que he contestado a todas las cuestiones, agradezco las palabras de los distintos diputados y espero que efectivamente logren ustedes llegar a un pacto educativo. Muchísimas gracias, señor Campillo, por su intervención, por sus aportaciones en la contestación a las cuestiones y también ofrecerle, como otros comparecientes, la posibilidad de que sí en el transcurso de estos trabajos de esta comisión pues se le presentan algunas cuestiones que hoy nos han planteado que piense que podían ser importantes para las decisiones últimas o desde el principio hasta el final a la hora de elaborar ese acuerdo. Pues si nos lo envía estaríamos muy agradecidos y yo como presidenta lo trasladaría a los portavoces de los grupos parlamentarios y muchas gracias para su estudio y debate. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.